Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un humor, invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un humor, invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos bebí todo mi canto, Ahora y en silencio, amor, quiero llorar y llanto. Ahora y en silencio, quiero llorar y llanto. ¡Gracias! ¡Gracias!